AUDA CITES Hola gente, bienvenidos nuevamente una vez más a otra entrega de Cyber Madness TFL, el canal Tiflo Tecnológico. Y aquí estamos nuevamente para presentarles una nueva entrega de esta serie que está dedicada, como ustedes ya saben, al programa Audacity. La cuarta y ya penúltima entrega de esta serie. De verdad, no puedo creer que mi canal haya sobrevivido hasta este momento. Para mí es como, no sé, como jugar a Super Mario y llegar al último mundo sin perder ninguna vida. Pero eso, naturalmente, se lo debo pura y exclusivamente a la generosidad de ustedes. Así que, muchísimas gracias a todos por sumarse a esta pequeña iniciativa. Les agradezco profundamente. Y también quería disculparme por mi ausencia. Veníamos publicando bastante seguido, pero hubo circunstancias que me lo impidieron. La semana pasada, por ejemplo, no sé qué le ocurría a mi pobre voz. Todo el mundo me decía, tenés la voz un poco tomada. Y yo le decía, sí, es que tuve un evento muy importante anoche. Entonces, no, me fue imposible publicar. Y bueno, la semana anterior, bueno, tuve un muy lindo momento. Un reencuentro con mi hermano que hacía 12 años que no nos veíamos. Nos pudimos reencontrar. Pude viajar hasta su casa. Así que también la hemos pasado muy bien por allí. Y también, ahora con mi hermana ocurre una situación un tanto similar. De hecho, el día de antes de ayer recibí un llamado de ella, también queriendo reencontrarse conmigo. Y yo le dije que no porque tenía que grabar el video. Así que, no, mentira, no es cierto eso. Sino que, bueno, quiero... Verdaderamente me gusta planificar hasta el último detalle. Este, para que todo salga como lo planificamos y de manera organizada. Y de paso también me gusta, no es cierto, imaginar cómo será ese momento. Así que, bueno, dejamos pasar un poquito el tiempo. Pero sin duda es cuestión solo de eso, de tiempo. Y esto se va a realizar sin falta porque hay voluntad. Así que, esa fue básicamente la causa de mi ausencia. Pero bueno, sin más, ahora lo prometido es deuda. Así que, vamos a arrancar con algo muy interesante. Y de hecho, lo que constituye prácticamente la raíz de los editores de audio. Que son los efectos que se le pueda aplicar al sonido que uno haya grabado, editado o alguna pieza musical. Vamos a arrancar con uno muy popular, como es el karaoke. ¿A quién no le gusta ponerse a cantar, aunque sea bajo la ducha o en cualquier lugar? Un lindo karaoke. Entonces, vamos a probar un poco con esto. Guardar cambios en Audacity y V chica diálogo de SEAG. Un proyecto nuevo. Iniciamos un proyecto nuevo con CTRL W o W. Y ahora, vamos a abrir un tema musical para agregarle el karaoke. Archivo menú. Vamos al menú archivo con la tecla ALT y flecha abajo. Abrir archivos de mis documentos, mi música, bestrife, bestrife, turnarón. Bestrife 01 Mandy. Es este. Bestrife 01 Mandy. Ahí está. Bueno, la canción que hemos elegido para esta ocasión es el tema Mandy. Pero no la versión original de Very Mandy Love. Sino un cover del grupo irlandés Westlife. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas es que está bastante poco comprimido y eso permite que el efecto del karaoke sea un tanto más efectivo. Y justamente una de las sugerencias que podemos hacer a este respecto cuando queramos aplicar karaoke es trabajar con archivos no comprimidos. Pero dado que en prácticamente ningún lugar se consiguen los archivos no comprimidos como por ejemplo .wav o .aif. Bueno, lo mejor es trabajar con un archivo lo menos comprimido posible. Este, vamos a probarlo. Bestrife 01 Mandy. Ahí está. Vamos a la barra de menú. Entonces. Archivo submenú. Editar submenú. Ver submenú. Flecha derecha. Control submenú. Pista submenú. Generar submenú. Efectos submenú. Aquí. Efectos. Si no quieren hacer todo ese recorrido que yo hice. Pueden presionar la tecla C para ir al menú efectos directamente. Añadir barra eliminar complementos. Esto lo vamos a ver después. A ver que contiene. Vocal remove. Vocal reduction and isolation. Yo moví con flecha arriba. Para no pasar por todos los efectos. Está en inglés. Porque es un efecto relativamente nuevo. Aparte es de los que se añaden. Este. Entonces. Está hecho en inglés. Lamentablemente. Vocal reduction and isolation. Sería la pronunciación. Que sería. Removedor de vocales e isolación. Porque no solo se puede hacer karaoke. Sino también un solo. De voz. Para quienes les interese. Sacar. Quitarnos. La banda sonora. Y quedarnos solo con la voz. De la voz principal del cantante. Y si no. El efecto del karaoke. Que funciona básicamente. Removiendo. El canal central. Este. Y luego. Volviendo a. A producir una pista estéreo. Para que suene lo más natural posible. Entonces vamos a. Entrar aquí. Presionamos enter. Vocal reduction and isolation. Vestrife 01. Mandy no disponible. Acción. Cuadro combinado. Remove vocals contraído. Acción. Dice. ¿No es cierto? Y dice remover vocales. Porque tenemos. Como ya les había dicho. Isolate vocals. Isolar. O sea. Hacer un solo. Isolate vocals and invert. Hacer un solo. E invertir. Remove center. Remover solamente el canal central. Isolate center. Isolar. O aislar. El canal central. Isolate center and invert. Aislar. El canal central. E invertir. Remove center classic. Mono. Remover. El canal central. Que ese es el clásico karaoke. Que queda. Como dijo ahí. En sonido mono. No me lo dijo a mí. Recuerden. Me lo dijo. Lo dijo por el sonido mono. Analice. Y analizar. Esto es. Una buena opción. Si uno quiere saber. Que tan bueno. Podría llegar a ser el karaoke. Con. Con esa canción en particular. Que hayamos elegido. Action. Cuadro combinado. Analice contraído. Por ejemplo. Vamos a recorrerlo. Strength. Edición. Seleccionado. 1,00. Deslizador 2. Cada control. Va a constar. De dos partes. Una es un cuadro de edición. Donde podemos escribir. Manualmente. El valor. Que queramos. Y la otra. Es el cuadro. La barra deslizante. Es. Para también. Exactamente lo mismo. Solo que. No lo hacemos. Mediante. Tipear. Con números. Sino que nos vamos deslizando. Por los valores. Que tengamos. Disponibles. Esa es la. La diferencia que existe. Por eso. Siempre. En la gran mayoría. De los. Efectos de Audacity. Vamos a encontrar. Dos controles. Que son. Exactamente para lo mismo. Y cuando no son para lo mismo. El programa nos lo dirá. Low. Cut for vocals. HZ. Edición. Seleccionado. 120,0. Esto es. Para. Quitar. O sería. El límite. De. De la frecuencia baja. Que queremos quitar. En. En hercios. Por supuesto. Está en 120. Yo tengo. En los valores predeterminados. Deslizador 0. Ven. Y aquí. Este. También. Otra vez. Volvemos al deslizador. High cut for vocals. HZ. Edición. Seleccionado. 9000,0. Aquí. Tenemos. La frecuencia alta. El límite. Que se. Que se debe cortar. O que se debe eliminar. Son. 9000. Deslizador 37. Y este es el deslizador que le corresponde. Administrar botón. Administrar. Es para. Para agregar. Nuevas configuraciones. Porque uno puede guardar. Vamos a fijarnos. Contexto menú. Valores predefinidos de usuario no disponible. Valores predefinidos de usuario. Guardar valor predefinido. Guardar valor predefinido. Borrar valor predefinido no disponible. Valores predefinidos submenú. Valores predeterminados. Yo entré aquí. Tenemos valores predeterminados. Porque es la única configuración. Valor. Importar. No disponible. Importar. Exportar. No disponible. Opciones. No disponible. Acerca de submenú. Tipo. Nikist. Y aquí nos da una descripción del efecto. Nombre. Vocal reducción and disolatio. Versión. N barra. Fabricante. Roberta Enguigi. Aquí nos nombre el otro. Descripción. Relia sed under Terms of the Nu General Public License. Versión 2. Dice descripción. Pero nos dice que. El efecto está liberado. Bajo la GPL. La licencia pública. Para software libre. Versión 2. Tipo. Nikist. Hacer valores predefinidos de usuario no disponible. Guardar valor predefinido. Y ese es el menú de las opciones. Vestrifizer. Vista previa. Botón. Vista previa. Como todos los editores de audio. Antes de hacerlo en la práctica. En el archivo de audio. O en este caso en el proyecto. Recuerden que Audacity no modifica directamente los archivos de audio. Sino que primero crea un proyecto. Como vimos en la primera entrega. Luego sobre ese proyecto. Trabaja en la carpeta temporal. Y si uno desea. Puede decir. Luego exportar los resultados. Si está conforme. Como un archivo de audio. Por ejemplo. MP3. Como si fuese el original. Cancelar botón. Depurar botón. Depurar es para corregir errores. Es para más. Para desarrolladores. Aceptar botón. Y aceptar es para la práctica. Para llevarlo a la práctica. En realidad. Vamos a pulsarlo. Pulsado. Ahí está. Niquis. Dialogo. Pan. Posición. 0.03598. De left and right. To channel. Sareco. Related by about 71%. Dismeans. Affairly good value. Atleast stereo. Y navarraje. Not to buy despread. Aceptar botón. Bueno. Como la opción que habíamos elegido. Era analizar. Aquí nos da algunos detalles. Por ejemplo. Nos dice que. La calidad. Al aplicar el efecto. Será de un. De un 71%. Lo cual significa. Que es bastante bueno. El karaoke que puede. O la isolación. O lo que queramos. Lograr. Este. Y nos dice. Que. El campo estéreo. Está bastante. Abierto. En el espectro. De los altavoces. Este. Y. Básicamente. Eso nos. Nos menciona. Para que lo tengamos en cuenta. Este. Porque ya les digo. Este. No todos los karaokes. Funcionan igual. Pulsado. No todas las pistas. En realidad. Vestriff. Funcionan igual. Archa. Añar. Voco. Vocal remover. Vocal reducción. Andisolación. Ahora vamos a hacerlo. Vestriff. Les voy a mostrar el tema. Audacity. Para que vean. Vestriff. 01. No se. Select. Vestriff. V. Les voy a mostrar como suena la pista original. Ahí está. Este es. El tema. El cover. Y ahora. Vamos a aplicarle. El efecto. Del. Karaoke. Archivo. Añar. Vocal. Reducción. Andisolación. Vestriff. 01. Mandy. No disponible. Acción. Cuadro combinado. Analice contraído. No. Analizar no. Remove vocales. Remove vocales. Aquí. Como ya. Habíamos visto todo el. El cuadro de diálogo. Aceptar botón. Pulso Shift Tab. Y. Nos movemos directamente hacia el botón aceptar. Y ahora. Vamos a. Presionarlo. Y. Pulsado. Esperar los resultados. Ahí está. Está trabajando. Vamos. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. Vamos. Ya se ve la cabecita. Ya se ve la cabecita. Vamos. Tú puedes. Sí. Sí. Tú puedes. Te animo. Te animo. Tú puedes. Sí. Tú tienes la fuerza. El valor para lograrlo. Pero dale. Que tengo que grabar el video. Apurate. No ve que van a saber todo el mundo que tengo una computadora lenta. Vamos. Bueno. Ténganle paciencia. No hay prenda que a su dueño no se parezca. Dice el dicho. Y mi computadora es así. Es como yo. Lenta. Hace las cosas cuando quiere. Así que bueno. Tengan paciencia. Ahí lo está logrado. Pista de pista tabla. Vestrife 01 Mandy. Selección activada fila. Ahí está. Ahora vamos a escuchar cómo quedó el... La pista con el tema con el karaoke. Notarán que es... No es un karaoke... Este... Tan pulido. Tan bien logrado. Pero... Este... Puede funcionar... Este... Como... Si... Como... Podrán observar. No es como para cantar a nivel profesional. Esto es... Si están en una fiesta. Y no... No encuentran... La pista del tema que desean cantar. Bueno. Esto puede ser una solución. Al igual que el resto de... De los editores de audio. No es que... Este... Se puede utilizar a nivel profesional. Este... Pero... Es una opción. Y es muy divertido. Este... A veces... Uno... Yo por lo menos cuando estoy solo. A veces... Me pongo a juguetear un poco con esto. Ahora vamos a probarlo. Este... Cantándole... Encima. Vamos a ver... Que tal queda. A ver... Que ha pasado. Audacity. Vestriff. No seleccionado. Vestriff. No seleccionado. Ahí está. Vamos a cantar. Ahí está. Espero que les haya gustado mi... Mi canción. No. Este... No. No lo... No lo canto porque... Bueno. Sí. O quieren que me anime a cantarlo. Este... Bueno. Vamos a probar con un poco de voz arriba. A ver que tal funciona. Vamos a hacerle un poco de ruido. Y vamos a ver que tal funciona esto. I remember all my eyes. Breathing down as children's eyes. Shadows of the land. A fearful window. Crying in the night. The night on the roof. Morning. Shows the other day. Have people bad my way. ¡Suscríbete! No tengo el autotune, sino lo pondría con mucho gusto. Esto es más o menos así. Sonaría si uno desearía grabarlo, lo único que debe hacer es verificando que la configuración para la grabación esté en el micrófono, cantar encima de la pista. Como hemos visto en la entrega anterior, el audio, el retraso del micrófono se corrige de manera automática en el caso de que exista tal retraso y se puede cantar encima de la canción y grabarlo. Y luego exportarlo como un mp3 o como lo que ustedes deseen. También debemos decir que no todas las canciones van a tener el mismo efecto. Algunas pueden tener un efecto mayor en cuanto a calidad. Otras sonarán como de menor calidad. Y esto podrá depender básicamente de dónde esté o en qué canal esté ubicada la voz, el vocalista central. Y también dependerá del eco que tenga o la reverberación que se le ponga a la voz. Porque esa reverberación normalmente rebota en ambos parlantes, en ambos altavoces. Y esto hace que se produzca el famoso eco que después se escucha en el karaoke. Porque recuerden que la isolación o el efecto de la remoción de los vocales solamente actúa sobre el canal central. También se podría probar ecualizándolo o jugando un poco con las frecuencias. Por ejemplo, cortando más frecuencias. Por ejemplo, ahí notaron que la voz se notaba mucho las S. Se podría cortar una frecuencia máxima mayor. Por ejemplo, en lugar de 9000, poner 15000 para darles un ejemplo. Y probar a ver cómo suena. Como todo, en audio, en edición de audio, es también un poco de creatividad. Y hay cosas que, bueno, de hecho, quizás no se puedan realizar como es esto del karaoke. Pero ya les digo, si desean algo más profesional, cantar de forma profesional, lo que les sugiero es que busquen pistas diseñadas especialmente a tal efecto. Aquí mismo, donde están mirando este video en YouTube, existen muchas de ellas, sobre todo de los temas más populares. Con solo tipear la palabra karaoke y el nombre de la canción y opcionalmente el nombre del artista, les puede salir una serie de pistas que ustedes pueden utilizar para cantar más de manera profesional. Y si no, hay muchas personas que se dedican a crear pistas en formato MIDI, puede ser, para que los cantantes las utilicen. Y si no, pueden aprender ustedes mismos utilizando los diversos programas existentes al respecto. Esto es más, ya les digo, para divertirse y yo lo utilicé básicamente como para que ustedes vean cómo aplicar un efecto y por qué es muy popular y puede ser divertido. Vamos a deshacer, control Z, presione yo para deshacer el karaoke. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si no estuviéramos conformes con el registro, no nos da el registro de voz para que podamos cantar como hacemos. Bueno, como todos los editores, tenemos la opción de cambiar el tono sin afectar al tiempo. Vestrif, archivo, repetir, amplificar, aparece, auto, cam, cambiar ritmo, cambiar fase, cambiar, cambiar tono. Ahí está, puede ser, podemos utilizar este. Vestrif E01 mandino disponible, desde cuadro combinado F contraído, F barra F mayúscula. F no, no está en F. F barra G mayúscula, G A mayúscula, A barra B grande, B grande. Ahí está, en si bemol está este tema, así que correspondería que se lo ubique aquí. Tono agrupación, edición, 1. A cuadro combinado C contraído, C de mayúscula, D barra E, F mayúscula, F barra G, G barra A mayúscula, C mayúscula. Tono agrupación, edición, 2. Semitonos, pasos intermedios, edición, seleccionado 2,00. Desde, HZ, edición, seleccionado 58,270. A, HZ, edición, seleccionado 65,406. Porcentaje de cambio, edición, seleccionado 12,246. Notarán que este efecto en particular, disculpen, este efecto en particular no tiene dos controles como les decía yo en el anterior, en el de remover el vocal. Tienen uno solo, un cuadro de edición, y ahí sí deben tipear las frecuencias necesarias. Pero, como habrán notado, si uno ya en el cuadro combinado selecciona la nota desde la que uno quiere llevar el tema, y la nota hacia la cual desea llevarlo, las frecuencias se anotan de manera automática. Porcentaje de cambio deslizador 53. Bueno, este control en particular sí tiene doble. Usar estiramiento de alta calidad, lento, casilla de verificación marcado. No marcado. Vamos a desmarcarla, porque yo lo usé para otro audio que hice, pero en este caso no hace falta, porque de hecho, sí, quizás sea mejor el estiramiento, pero afecta al estéreo de la canción, queda un poco distorsionada. Y lo que nosotros queremos es, nada más que subirle el tono. Administrar botón. Vista previa botón. Cancelar. Aceptar botón. Pulsado. Vamos a ver qué sucede. Vista de pista tabla. Bueno, esta vez fue rápido. A ver. Ahí estamos, ahí tenemos el tema en do mayor. Sin afectar al tiempo, este efecto sí tiene, yo diría, muy buena calidad. Miren, prácticamente no se nota que ha sido cambiado el tono, salvo que si uno no conoce, por supuesto, el tema original. Bueno, esto también puede utilizarse si uno tiene una pista o un karaoke, pero el registro de voz no es el apropiado, uno lo puede elevar para poder llegar a la nota deseada. Y así hay muchos efectos, ¿no es cierto? Vista. Vamos a deshacer nuevamente. Ahora, quisiera mostrarles, porque hay efectos que se pueden descargar de manera, desde la página oficial de Audacity, y me gustaría mostrarles cómo colocarlos. No requieren ni siquiera de instalación. Por ejemplo, es solamente agregar el archivo que tiene la extensión, si no me equivoco, NHI, por ejemplo, para los efectos Nyquist, que son los que no se instalan los otros, vienen los VST, por ejemplo, vienen con instalador propio, y ya la Audacity los incluye, de hecho. Pero hay efectos Nyquist que no vienen con el programa de manera predeterminada, por tanto, debemos agregarlos. Les quería mostrar cómo se realizaría esto. Ejecutar diálogo, script, script, me, b, d, document, b, document, mis, VST. A ver, vamos a... Por ejemplo... panrand.zip, panrand.zip, para guardar panrand.zip, tipo, archivo zip tamaño. Ah, este sí tiene... panrand.ni tamaño. A, E, A, N, D, punto, N, Y, punto, I, coma, Y. No es NHI, es NY solo. Me había confundido. Y este vino, por ejemplo, en un archivo zip, pero hay otros que no vienen así. Entonces yo, a mí se me abre de manera predeterminada el 7zip, presionamos F5 para copiarlo. Copiar diálogo, ficheros. Uno, mil sesenta y nueve bytes. Botón. Este es el botón para examinar. Pulsado. Buscar, cancelar. Selecciona la carpeta de destino árbol. Mis cosas contraídos. Mis docu. Contraído. Disco local. D, expandido. Copiar diálogo, ficheros. Hace, botón. Pulsado. Buscar carpeta. De nuevo, porque normalmente se graba una carpeta predeterminada, la carpeta donde estamos ubicados. Entonces para sacarlo de allí, tuve que presionar Enter. Este, para que el visor de árbol se actualice. Acept, scans. Selecciona la carpeta de destino árbol. Disco local. Expandido. Cuatro cien. Program files. Expandido. 3D. Audacity elemento. Expandido. Help contraídos. Languajes con mixt contraídos. Plugins. Mixt contraído. Expand. Rawvaves expandido. Vouncingval. Plugins. Vouncingval. Rawvaves expandido. Contraído. Mixt expandido. Aquí. Nixt. Nixt. Crear nueva. Aceptar bot. Pulsar. Copiar diálogo. Aceptar bot. Pulsar. De. Mis documentos. Mis cosas. Panrand. Punto zip. Lista. Se copia. O si no, si viene en un archivo. Eh. Común. Eh. Mis cosas. Por ejemplo. Wouncingval. Zip. Element. Wouncingval. Wouncingval. Aquí. También viene en archivo. En formato zip. Pero hay ocasiones en las que vienen. Eh. A ver si lo tengo. En formato. NHI. A ver. Vista element. A52. 7c. También. A ver. B. Grande. B. 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 Camtasia. Punt. Camtasia. Con punto. Ciclep. Con punto. Snapto. Ciclep. Debut. Debutset. Desmume. Dot. Dot. Grab. Dot. Dot. Grab. Drive. D. 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 Consejo. D. 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 Si. 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 Do. Wama. 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 Windows. Live. Moviem. Wins. Water. Wax. 20. Wormis. Phile. Wormis. Vocal. Vis. Vocalizer. Voice. Daniel. Plus. Vis. 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 V. No. No lo tengo. A ver. Si. A ver. No solution. La idea es esa. Si vienen en formato Ni. Se copian directamente. Desde la carpeta en la que la tengamos. O. La que la hayamos descargado. hacia la carpeta de Audacity que recuerden es la carpeta Program Files cualquiera donde lo tengan instalado o si es una versión portátil también buscan la carpeta Audacity van a Effects y ahí buscan la carpeta Nyquist y allí se puede copiar el archivo y el programa debería detectarlos automáticamente pero si así no lo hiciere hay una opción para poder activar todos los efectos archivo, repetir, cambiar ton amplificar, aparecer autodug aparecer, amplificar, repetir añadir, eliminar complementos aquí, esta opción está diseñada para eso administrador, amplificar, ajustable FADE ajustable FADE estado, habilitado ruta de Program Files Audacity Plugins desadjustable FADE punto Nyquist ahí está, esa es la carpeta Plugins amplificar, aparecer progresivamente Autodug seleccionar todo botón este es para seleccionar todos los efectos limpiar todo botón para deseleccionar habilitado botón esto es para habilitar lo que hayamos seleccionado deshabilitado botón aceptar botón aceptar cancelar botón cancelar todo botón de opción marcado y aquí tenemos varias opciones nuevo botón de opción marcado para mostrar todos los nuevos habilitado botón de opción marcado los habilitados deshabilitado botón de opción marcado todo botón de opción y todos list control lista y presionando alguno de estos botones se pueden ir habilitando o deshabilitando y ustedes se preguntarán por qué quisiéramos deshabilitar algún efecto bueno si a lo mejor se descargan alguno que venga en estado beta y provoca conflictos o problemas se puede deshabilitar o directamente quitar el archivo para que no provoque inconvenientes y así hay muchos efectos por ejemplo como todos los editores de audio tienen guagua flangers reducción de ruido que es bastante utilizado también pueden eliminar clip pueden restaurar el audio en porciones muy mínimas esto se hace seleccionando porciones de audio mínimas inferiores a un segundo y se va reparando o eliminando el ruido que exista y si no se lo puede hacer de manera automática como hacen todos los editores de audio también se le puede agregar eco reverberaciones como la mayoría de los editores de audio y si uno se busca en la página de efectos Nyquist también puede encontrar algunos muy locos muy originales que son por ejemplo pueden ser ecos que además de agregar eco por ejemplo aumenten la velocidad o la disminuyan o que haga un paneo por todo el espectro de los altavoces de verdad creo que vale la pena si les interesa utilizar el Audacity yo creo que es más que recomendable que busquen en la página creo lo único creo que si lamentablemente está en inglés la página si necesitan algo de ayuda extra se las puedo facilitar pero creo que vale la pena buscar a ver que pueden encontrar también pueden encontrar no solo para efectos de audio sino también hay opciones para generar para generar ruido blanco por ejemplo o un tono en particular como el resto de los editores de audio nos da a elegir también la forma de la frecuencia por ejemplo Archive Añadir Barra Eligen A ver Añadir Generar Aquí Ruido Ruido por ejemplo Silenciar Silencia Tono Tono Tonos DTMF Estos son para los tonos del teléfono de marcado de teléfono si queremos producir un sonido así Binaural Tones Witsurf 2 Este es Binaural Tones 11 AM Son unos que yo descargué Boost Tony También son para sonidos MIDI esto ya DTMF Random Estos son DTMF pero aleatoriamente DTMF Generator Fire and Explosion Sounds Estos también son MIDI Harmonic Noise Sonido Armónico Nikist Generate Prompt Y un formulario o un cuadro para generar de manera manual utilizando directamente el lenguaje Nyquist Look Plag también es MIDI Rhythm Track Rhythm Track también Reset Bell Reset Room Esos redoblantes Ring Tony Ring Sample Data Import Surf Oxygen Añadir barra Chirp Ruido Gener Y Vestri A ver vamos a Guardar cambios en Vestri Cerramos Audacity Vista de Vist Un proyecto Limpio Añadir Chirp Ruido Silenciar Chirp Tono Audacity No Disponible Forma Frecuencia Forma de Onda Cuadro Combinado Cuadrada Contra Sinusoide Cuadrada Esto es el tipo de onda que queremos generar va a dar como resultado un ruido un tono diferente no en cuanto a su frecuencia sino en cuanto a su ecualización podríamos decir Diente de Sierra Cuadrada Cuadrada sin alias Diente de Sierra Cuadrada Frecuencia HZ Edición Seleccionado 770 Amplitud Duración 0 horas metros 0 1.000 segundos Duración tenemos 0 horas 0 horas 0 0 0 0 0 0 0 Me voy trasladando por los diferentes cuadros de 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 con incremento decremento perdón de edición con incremento decremento 0 1.0 1 Este es para aumentar o disminuir los segundos 0 2 0 2 0 3 Administrar botón Vista previa Cancelar Aceptar botón Pulsado Vista de Vista Tabla Vista 1 Selección Activada Fila Ay me aturdí Bueno Disculpen Pero así se maneja el generador También hay muchos que pueden descargarse ustedes mismos tal como los efectos y pueden experimentar crear toquetear quizá el Audacity sea bastante idóneo para esta materia dado que no modifica directamente los archivos de audio como hacen otros editores que al guardar o sin querer modifica directamente el archivo de audio acá si uno da la opción guardar o pulsa el botón sí en lugar del botón no lo que hará es crear un proyecto de Audacity o sea que tiene que escoger de exprofeso digamos la opción exportar para que el archivo original sea modificado así que bueno esto sería básicamente yo creo que esto de la edición de audio es cuestión de creatividad de ponerse a experimentar probar porque no se rompe absolutamente nada aquellos que no sepan pueden hacerlo y así ver qué es más conveniente en cada situación y adaptar los editores de audio sea Audacity o cual sea a las preferencias personales coincido con Rodrigo Moncada es Audacity a mi me parece un editor de audio muy potente se pueden hacer muchísimas cosas se puede mezclar de una manera bastante sencilla si uno sabe lo que está haciendo seleccionando las diferentes pistas como hemos visto en la primera entrega uno puede ir obteniendo el resultado deseado así que básicamente yo creo que esto ha sido todo salvo que ustedes me pidan alguna asistencia extra yo cortaría aquí con el tema de los efectos de audio porque esto no pretende cubrir todos los efectos que existen en Audacity porque incluso son aparte de ser muchos se van agregando nuevos cada vez se van mejorando entonces la idea básicamente es que ustedes obtengan una reseña de cómo se hacen las cosas y luego puedan experimentar por sí mismos así que yo daría por concluida esta entrega recordándoles que a partir del próximo video ya podríamos decir que es un puente casi perfecto entre esta serie de Audacity que va a llegar a su fin la próxima entrega y en la cual vamos a tratar el tema de audio tutoriales cómo grabar tutoriales de audio utilizando este programa o sea cómo capturar el sonido cualquier tipo de sonido proveniente de nuestra PC o sea que si tanto ustedes o si conocen a alguien que quiera aprender a grabar tutoriales de audios ya sea para el canal de Tiflojuegos o de cualquier otro tipo de software pueden hacer correr la voz incluso si no conocen en absoluto cómo hacerlo utilizando otros editores o simplemente para probar el Audacity puede ser una buena opción y vamos a necesitar esto para nuestra próxima serie que va a comenzar con el video que le siga digamos al último de Audacity que va a ser de edición de video y muchos programas de grabación o edición de video requieren sí o sí de un audio para poder insertarlo en nuestros videos por eso podemos decir que un buen audio es o puede ser el punto de partida para un excelente video porque luego ese audio se utiliza se le insertan imágenes que ya vamos a ver y se puede crear un lindo video con imágenes sea preestablecidas o capturas de pantalla y pueden también crear sus propios video tutoriales empleando si no conocen otro método mejor o lo desean probar utilizando el Audacity así que pueden hacer correr la voz si lo desean o para que otras personas también se suscriban y puedan saber el momento exacto en el que ese video será publicado yo creo que puede llegar a ser la semana que viene aunque no lo no lo garantizo pero todo puede ser así que esto sería todo por mi parte muchísimas gracias por aguantarme no sé si aguantar aguantarme la ausencia el periodo de ausencia que que tuve sin publicar o por aguantarme cuando publico los videos pero de todos modos hay que ser agradecido en la vida y muchas gracias de verdad por por aguantar este canal por darle una oportunidad y que sigamos publicando este video tutoriales según sus necesidades o según lo que lo que a mi se me ocurra bueno sin más palabras esto ha sido todo por el día de hoy será entonces hasta nuestro próximo tutorial adiós